Oaxaca 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 Y con Gabino vayamos por mar Vamos con la alianza todos juntos con Gabino a Oaxaca a rescatar Muchos en la cuenca y valles centrales también en la costa Y con antes de que le dicen al Pica y en el Gabino a gobernar Quieren chorar, pobres rocas barionetas Sin voluntad, tienen cero libertad Era, era, el pris en tambalea, la buca se descuñe, nadie no puede evitar Era, era, vamos con la alianza todos juntos con Gabino a Oaxaca a rescatar Y las despensas, papá, ay mío, aquí pura capacidad, honradez y trabajo Por Gabino fue, todos vamos a votar Era, era, el pris en tambalea, la buca se descuñe, nadie no puede evitar Era, era, vamos con la alianza todos juntos con Gabino a Oaxaca a rescatar Muchos en la cuenca y valles centrales también en la costa Y con antes de que le dicen al Pica y en el Gabino a gobernar Quieren chorar, pobres rocas barionetas Sin voluntad, tienen cero libertad Era, era, el pris en tambalea, la buca se descuñe, nadie no puede evitar Era, 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 vamos con la alianza todos juntos con Gabino a Oaxaca a rescatar Era, 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 el pris en tambalea, la buca se descuñe, nadie no puede evitar Era, 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 vamos con la alianza todos juntos con Gabino a Oaxaca a rescatar Era, 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 el pris en tambalea, la buca se descuñe, nadie no puede evitar Era, 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 vamos con la alianza todos juntos con Gabino a Oaxaca a rescatar por la paz y el progreso esta es la alianza PAN, PRD PT y Convergencia con Gavino Cue si estas conmigo levanta tu la mano si estas conmigo levanta tu la mano si 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 estas conmigo levanta tu la mano si estas conmigo levanta tu la mano si si EO 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 ya dijo Gavino Cue EO 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 nuestro candidato es EO 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 ya dijo Gavino Cue EO 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 nuestro candidato es si, escuche muy bien nuestro candidato es el es Gavino Cue por la lucha y el trabajo del bien unidos por la paz y el progreso es Gavino Cue unidos por la paz y el regreso el triunfante Recuerda es Gavino Cue es Gavino Cue La mejor opción, ya nada para mañana Comenzamos hoy, y gente está consciente Ven, gente lo siente, salte cuenta amigo Que Gavino es diferente, así que vente Juntos pensaremos el problema, que ya sabes Que Guajaca es nuestro problema Si estás conmigo Levanta tu la mano Si estás conmigo Levanta tu la mano Si, si Si estás conmigo Levanta tu la mano Si, si Y es que ya estamos cansados De tanta impunidad Queremos un mejor trabajo Y que haya equidad Ya basta de injusticia Y por el progreso y la paz Esta es la alianza Y esta verás que triunfará Unidos por la paz Y el progreso Esta es la alianza PAN, PRD PETE y Convergencia Con Gavino Cue Más información ¡Gracias!